¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo extra, por así decirlo, de ART APRESION En el que vamos a ir a subir a la superficie, digo, estemos en mi servidor personal Y he venido a esta... creo que lo enseñé en un vídeo, ahora me acuerdo ahora mismo Creo que lo enseñé en un vídeo que venía a formar aquí, metal y eso Y hemos venido aquí a la superficie, a la... ¿Cuál es la superficie? Digo, porque quiero enseñar a la superficie Que no sé exactamente dónde está, o sea, no sé lo que hay en la superficie porque nunca la he subido Pero hay diferentes partes, vemos esta que está donde estoy yo, luego hay otra a la izquierda Y luego hay otra más abajo a la izquierda, que no se ve del todo, pero está ahí, ¿sabes? No tengo todavía bloquea la zona A ver, lo que interesa aquí es que sea de noche, mira, está en el 90% de noche Y 10% de día, así que lo que interesa es que si subimos arriba va a ser completamente de noche Así que a ver si somos capaces de poner allí una Lo que interesa es que sea completamente de noche, por el hecho de que arriba hace radiación solar, ¿no? Por lo tanto, si subimos con la radiación solar, que hace que está ardiendo Pues nos sumorimos, ¿sabéis, chicos? Así que, no subir con radiación solar Porque estamos literalmente muertos A ver, a ver si lo he puesto tan bien, que puedo subir una vez estando aquí No, no lo he puesto tan bien, que solamente se puede subir La cosa es que está por aquí en, a ver, las coordenadas de la cueva esta 27 y 63 En 63, prácticamente en 64 Y ahora, a ser día De 10% de día Y 90% de noche Espera, te vas desde... Ah, no, digo, ¿hace calor o es de noche? No, si vayas hacia arriba Es que se ven las estrellas yankee No sé si es de noche o no Porque veo que está haciendo como Fuego o algo Así que no lo estoy seguro A ver, lo suyo es aquí O hacerse un ascenso Porque veis que está súper lleno Yo creo que está súper preparado para hacerse un ascensor aquí Y poner aquí pilares y tal Yo creo que así Si era todo fácil Dime que se me ha enganchado súper mal, ¿no? Si lo desactiváis Si os lleváis de regalo la... La... Eso que os falta A ver, lo suyo es poner aquí un pilar Engancharlo Espérate A ver si no se bogea Vale, me he quedado sin una Nice Vale, ahora sí se ha enganchado bien Y lo veis ya El punto Y ahí estaría bien Se enganchó No se enganchó, chicos Vamos a ver Lo que tengo que hacer para que se enganche O sea, si se me ponen verdes Porque debería llegar bien Así que no se por qué no se me engancha Tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Te quieres enganchar? ¿Te quieres enganchar, tío? Vamos a ver No se, lo iba a poner Un poco más abajo Ahora se ha enganchado Si, ahora se ha enganchado Vamos a subir A ver como Está De todas formas se puede subir también con Con el motor de este Esto es guay Que tienes que ponerte Gasolina en el motor de aquí Y pinchas aquí A ver, pinchas ahí Y mira que guay, ¿sabes? Subís así Aquí lo que pasa Es eso Que no está bien puesto Joder Menos mal que tengo puesto yo aquí O sea Que no haga mucho daño de caída y tal Creo que haces algo Creo que haces solo No sé No me he dado ni cuenta siquiera A ver si puede subir con el Ravager Estamos No Digo, no me sale la cruceta Digo, a lo mejor no me deja subir Y con el Ravager Es que ya veis que he subido por toda la Cirulina Así que Pues Creo que hace Buen tiempo, ¿no? Sí Hace buen tiempo para subir Pero son las 6 de la tarde O sea Según los días Algunos días hace más Es más de noche Y otros días es más Más de día A ver Tengo un comando Que suponentemente Esto se hace el Sí Se está haciendo de día ¿No? ¿Esto es de día? No No porque no hay Red O sea, ni red Ni nada Pero se ha hecho algo más de día Vamos a poner las 12 de la mediodía Para que se vea el fuego que hace Pero tampoco hay fuego, ¿no? O sea Me sigue poniendo aquí Más porcentaje de noche Que de día Supongo que será Según La época que estemos O algo Porque según Yo he venido De aquel partido A las 6 de la tarde Y a las 6 de la tarde Te estás congelando Hostia, tanto frío hace Yo vine aquí a partir A las 6 de la tarde Y ya no hace tanta calor Y te podías entrar aquí perfectamente Mira, ahora se hace fuego 50% Hostia Entonces va según Vea A ver si está ardiendo La superficie Es según La época O sea Según Le dé Alar Puede ser que haya O no Haya reducido Vamos a poner lo que sea A las 6 y media Otra vez A las 6 y media Otra vez Ir a las 6 y media De la noche Está ardiendo Y antes no estaba ardiendo O sea Según Varíe Vamos a poner Las 12 y media Mira Las 12 y media De la noche También está ardiendo Vamos a poner No sé Ahora se tira ardiendo Todos los días Según Hay días que arden Y días que no Y ahora es 90% Día Y 10% Noche Ahora como es Sigue estando igual Sí, me estoy congelando Pero mira el calor Que haceis fuera ¿Sabes? Sigue estando así O sea Que es que Tienes que pillar Cuando vengáis Tienes que pillar Un día En el que En el que Podéis subir Aquí arriba Y que sea 90% Noche Mira Ya estaba Haciéndose De noche Por así decirlo Bajando La temperatura Bajando Bajando La insolación Solar Aquí O sea Que tú puedes Subir aquí A la superficie Según La hora Que sea Y tal ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a ponerla A las 6 de la tarde Vale Ahora Ahora se puede Pasar Y es 90% Vale Vale Pues Vámonos A investigar La superficie ¿No? A ver Aquí la superficie Podéis encontrar Diferentes materiales Entre ellos Lo que más se parece Que es el oil Que son estas piedras De aquí Que por cierto No me ha traído Ningún pico Muy bien Bueno Estas piedras Son de oil ¿Vale? ¿Dejará picarlo Con esto? No Bueno chicos Ya tengo el piquito Aquí Y Mira Da aceite Y da piedra Obviamente Y luego Con vuestro Lavaguer Lo metes Y Bueno No El aceite No pesa Menos En la madera Y tal Si pesa Menos Por un lado Encontrar ese aceite Que más Encontrar por aquí Aquí tenéis Más cargadores De batería También os encontráis Aquí Pájaros De estos De los Se Que son Y también Encontréis Los que me acaban De salir Por aquí Pero patadas Patadas Literalmente Os salen ¿Veis? Me han salido Dos A ver Si puedo Contra ellos Yo creo que Si puedo O sea Os van a salir Reaper King A saco De la superfile No jodas Que me he caído Del dino No No Vamos a poner el modo Dios Porque Me he puesto a pillar Como un tonto No Y me ha roto Todo Fuck me Tío ¿Cómo puedo ser Tan tonto Macho? O sea ¿Cómo puedo ser Tan tonto Que debajo del dino Macho? Mantón los puñeteros Vidi Y meten eso al seo Vale Ya estás medio muerto Y me ha salido Y me ha salido otro O sea Lo que estáis viendo Es que sale Reventadera de dinos Aquí a saco Y encima Tengo puesto el chas Pero me ha hecho daño Y me ha salido otro Y me ha salido otro ¿Pero cuantos La superficie La tenéis Repletas De 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 Directa Porque Es que si no Esto es para venir Con más gente Esperate Me lo he puesto Encima mal Muy bien Me he puesto Infinita Estras Mal Guay Nice Porque Si no Voy a pillar Como un tonto Y No apetece Mucho Me voy a poner Este tras Que tiene Aquí Extra Pero Como Me Reventaron También Antes Pues Madre Mía Osea Yo pensaba Nunca había venido Aquí a la superficie Vale Yo sabía que salían Esos Dinos Y tal Pero No sabía Que salían De la forma Que salían Tan bestial De 3 En 3 De 4 En 4 Porque Es que Flipo Macho Flipo Digo Vamos a la superficie Que no 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 Y Le doy A La E Embajo Del Dino Mira aquí sale otro Pues Esto hay que reventarlo Osea Le ha sido Hace daño Al Dino Le está haciendo daño Mira aquí también Teneis Lo que se encuentra También En la ¿Otro? What? ¿Pero qué narices Tío Me vais a dejarme La superficie Osea Tenéis que venir Con varios Dinos Y Hombre Si venís No se ha habido Hay que Chetar Como este Con que Venga Otro más ¿Pero qué es esto? Déjame hacer Algo con la vida Pero si Estabais arriba Hola Bueno Aquí tenéis Estos son Elementores Mineral de elemento Eso vale para fabricar Los postres Estos verdes Que hay Como que está allí Elemento Pero cuesta Pastizar El elemento Tenéis Oxidiana Y tenéis Más materiales Por aquí ¿No? Bueno Más materiales De momento No Ah Si Había metal Aquí Pero vamos Metal Lo encontré Por todos lados Que es lo de menos Y Vamos a ver Yo quiero dar una vuelta Yo quiero dar una vuelta Por la superficie Que es lo que más me interesa Así que Los materiales Ya tenéis aquí Los que encontráis Los dinos Que encontráis Que interesa mucho Saber los dinos Que encontráis Sobre todo Los Rupert Queen Interesa mucho Mira aquí tenéis otro Yo paso ya de matarlo Vamos a por este lado A ver que hay ¿Qué encontramos por aquí? Más hoy Está repleto Todo de aceite Dos Rupert Queen Chaval Otro más Mira aquí hay otro poste De estos Para Para hacer Elementos Aquí hay una torre Tío Quiero ver la torre Joder Que vienen Tres o cuatro Ahí ¿Sabes? Total Y otro más Madre mía Pero en serio Se han pasado Tres pueblos Poniendo Poniendo tanto Rupert Queen En la superficie Digo Mira que la superficie Es chunga de cojones Pero hostia ¿Has ponen Tres Rupert Queen? ¿Saben o no? Se han pirado Vale Pues aquí Si tengo entendido bien Esto es para invocar Al boss De la app ¿No? Digo ya Hablisco a ver Si esto vale Para invocar al boss Si te da Ante facto Que si eso En el próximo capítulo Que suba De extra De ARK Invoquería ¿Qué suena? Ya decidí A yo Que aquí vea Algo raro Un rastreador Se llama Rastreador Pues mira Ese nombre Ese traducción De nombre Se me mola ¿A qué se puede invocar Al boss? Cuesta una pasta Invocar El jefe machetado O sea No he visto todavía Ningún vídeo De cómo es El boss Ni nada Pero van a ser La risa Ya por el boss O sea Literal Van a ser La risa Tremenda Mira aquí no nota No lo voy a coger Porque La quiero obtener Cuando obtener El juego Estos son Hyperchargen Mode No sé No sé No sé No sé Qué crees Tengo que Echar Que mode Ha muerto aquí A ver Por dónde estamos En la superficie Ostras Es que es enorme La superficie Según tengo entendido Caen Airdros Por aquí Pero no veo Ningún Airdros Igual es porque Está toqueteando Yo en realidad Las horas y eso De conexión Pero no creo Las horas del día Y eso Pero no debería Deberían caer Airdros Como podéis ver Es que es un laberinto Allí Al pilar ese Donde invocar Al bicho Se llega Bastante fácil La verdad Creo que se me va a hacer De día Si 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 Se me estaba haciendo De día Digo Mejor le pongo Ya el comando Porque se ha empezado Por los bordes Digo Ya está quieto Porque estamos aquí Como un vampiro Aquí Aquí es donde hemos venido ¿No? Me sale A ver El piso Se pelar Corre 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 por tu vida Mira que hay Hay meta O sea Aquí suena Pero Muchachos Cuantos Ripper King Tienen que salir A la superficie Pues realmente salen Cuando me hace noche Eso sí Un trupe Un trupe A la superficie Se va a llantar Todo el camino El boleto Tío Otro más Tío Cuatro Bien Cuatro O sea Cinco Corre Corre Otro más Tómala Llevo una trope De Ripper King De mi espalda Que da gusto Verla Mira Mira Chavales Al final Se me tiene que cargar Porque me han dado Con el veneno Vale guay Ya me los estoy cargando Aquí Pero Sigue en vivo Vale 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 Ya Me he cargado Como 6 o 7 De Ripper King De momento Y ahora vienen Los bichitos Estos tocan las narices A ver Que estamos en el mapa Mira Hay cristal ahí Estamos por la parte Esta Sur Y a ver Que encontramos Por aquí Mira Que cristalito Por aquí No hay nada Escondido Ni nada Lo chulo Sería que te fieses Una base Aquí A la superficie Si no hubiese Redacción Igual Si haces Algunos Cimientos Y algo No te quemarías En plan Por estar La sombra Y eso Puede ser No sé No creo No creo Que tengan Hecho de esa forma Porque Nada Que no creo Y por aquí O sea Es todo Labelinto En realidad Mira Puedes venir aquí Buscando algo Y no lo vas a encontrar En la vida La cosa Que yo quiero ver Lo de los idols Que yo creo Que puede ser Que se haga Según la época Mira Más Reaper King Yo paso Creo que Se pueden salir Según la época En la que estés Aquí Subiendo Como hemos estado Antes Lo de Ahora Mira Ahora es completamente De noche Ahora se puede Que caiga Hydro Madre mía Que pesadito Los Reaper King Mira Más Element Ore Más Element Ore Pues nada Chicos Yo creo Que O sea De momento No El tube Por la superficie Aquí lo tenéis Cuando vengáis Venid Con 200.000 Dinos Porque Os pasa Esto Que Os pilla Tantos Reaper King Que os da gusto Pero es que os salen Durante De otra cara Y no os da tiempo Ni a defenderos De ellos Y aquí no puedo hacer nada Encima me van a coger Encima me han cogido Ahí Uy Que me dan Me dan Verazú La gracia Creo que por aquí Hay bajada ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Esto es la bajada Donde está subiendo? No Esto es otro sitio ¿No? Para bajar ¿Sí? Mira chicos He encontrado Otra bajada ¿Dónde es? A ver Vamos a ir a bajar Y vemos la siguiente Entrada Vamos a bajar A los Pro Vamos a poner aquí Un ganchito Y el otro Lo ponemos En Supuestamente Se engancha Sí Supuestamente Dicho Por eso A ver si se engancha Se enganchó Ese Nice Vamos a bajar Por así Uy Que casi me caigo Ahí estamos Salta Salta Ahora sí ¿Y esta zona? ¿Esto qué es? Esta sub... Supongo que será otra subida Porque esta no es por donde hemos subido antes Pues voy a enseñar dos sitios para subir a superficie Ya sabéis Que la hemos encontrado por ahí dando vueltas Pues si veis nos falta explorar un poco la parte de arriba Pero yo creo que... O sea Lo importante de ahí era ver... Anda mira Hay megalosaurios aquí Esto lleva... Esto lleva a las partes bajas Por lo que estoy viendo Mira aquí hay metal Sí, sí Esto lleva a las partes más bajas Pues mira por donde Ya me voy a conocer otra entrada Sí Mira Lleva a la parte más baja ¿Dónde estamos? Estamos aquí A ver Las coordenadas de esto serían 38,5 Con 79,5 Así que para subir Tienes que venir hacia Toda la derecha del mapa Y buscando estas coordenadas Que no seáis muy bien Porque me está dando el sol ahora Pero esas son las coordenadas Estas son las zonas Pues nada chicos Por aquí os dejo el vídeo de hoy Y os estoy escuchando por ahí Digo no sé que me vayan a reventar o algo Por aquí os dejo el vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo Bye 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 Bye